naranja, establecer a nume le asigno respuesta, o sea este sería como el 30 se está guardando en la variable nume, eso es lo que estamos haciendo, entonces lo atrapa y lo deposita en la variable nume, entonces nume cuánto vale? el valor que él ingresó, estamos bien? perfecto, entonces ahí está, y luego mostramos un mensaje, el número ingresado es, fíjate que presionamos aquí, es la variable nume, acuérdate que el unir une lo que está a la izquierda con lo que está a la derecha, en este caso sería un texto y una variable, el contenido de una variable, y lo mostramos por unos ciertos segundos, paramos, ejecutamos de vuelta, fíjate, puede ingresar un 50, sí, por ejemplo un usuario puede ingresar 50, el número ingresado es 50, pero aparece al lado de es, al lado, entonces qué pasa? podés hacerlo un espacio aquí, es y podés ponerlo, no sé, un igual y hacer un espacio, ejecutamos de vuelta, fíjate que aparece, ponemos 50, ahí está, aparece un poquito más bonito, es igual 50, sí, todo depende cómo armás el juego del mensaje, yo le voy a poner dos puntos y un espacio, ingresa un número, por ejemplo, 50, bien, te das cuenta, ahí está, el número ingresado es 50, y fíjate, tanto la variable nume vale 50, como la variable respuesta vale 50, porque en los dos vos ingresaste, vos ingresaste primero en respuesta, y luego se hizo una copia en nume, por tanto las dos variables tienen ese valor, por tanto esto es lo que ves aquí, ahora, cómo pido otro valor, y bueno, sería de la misma forma, que no, y lo muestro, podríamos hacer lo mismo, otra vez, sí, pero usando otra variable, ya no sea nume, sino que sea, no sé, nume2, por ejemplo, sí, entonces yo digo, bueno, podría copiar todo este bloque, o puedo hacer lo mismo, entonces yo copio, arrastro de donde quiero copiar, desde aquí, clic derecho, duplicar, nos va a generar un duplicado, desde donde seleccionamos hasta abajo, hasta el final, entonces yo digo, bueno, este bloque lo necesito, lo voy a copiar aquí, bien, ahí lo vamos a copiar, ahora, sí, con este no necesitamos este bloque nada, yo les recomendaría que uno de estos bloques lo dejen ahí al costadito, bueno, se me borró, vamos a duplicar de vuelta, ahí está, sí, pero no hay tanto espacio, así que podría dejar un duplicado, porque acordate que siempre se pide, se muestra un mensaje, y luego se guarda ese mensaje, el resultado, el valor, en una variable, y luego esa variable si querés la mostrar, por tanto, estas dos líneas son importantes, la primera y la segunda, sí, tanto para mostrar un mensaje, como para capturar ese valor que te ingresó el usuario en una variable, la que vos quieras, la variable que vos quieras, bueno, aquí no es necesario, vamos a ingresar solamente esto, vamos a correr esto un poquito más para arriba, bien, ahora como ya copiamos prácticamente, tenemos lo mismo, fíjate, vamos a cambiar los cartelitos, en vez de ingrese un número, yo le voy a poner, ingrese primer número, o sea, que ingrese un primer número, y este que sea otro mensaje distinto, ingrese segundo número, sí, el mensaje que vos quieras, entonces, para este estamos analizando esta parte, establecer en qué variable lo voy a guardar, y bueno, acá no tenés variable, ¿sí? ¿Dónde va a guardar lo que se ingrese por segunda vez? En otra variable, por tanto, voy aquí a la parte de variables, crear variables, vamos a crear una variable, ahí le vamos a poner este nume2, o el nombre que vos quieras, podés poner z, o el número que vos quieras, nume yo lo voy a poner, generalmente el número, no número z, sino num2, ahí está, para todos los objetos voy a poner, generalmente el nombre está de acuerdo a lo que guarda la variable, si guarda un número se le va a llamar número, si guarda un correo electrónico, por ejemplo, arroba chris, arroba gmail.com, sería, la variable se le va a llamar correo, ¿sí? Si guarda una contraseña se va a llamar contraseña, ¿sí? Eso es de acuerdo a lo que guarda la variable, los nombres son representativos a lo que guardan, entonces, fíjate que yo he creado una variable nume2, entonces yo digo, aquí, sí que separamos esto un poquito, fíjate, el segundo paso era leer, ¿sí? Vamos a leer, la respuesta de esta pregunta, que está guardada en la variable respuesta, lo vamos a guardar, ¿en qué? Elegimos aquí, porque ya creamos la variable en la variable nume, entonces esa respuesta se va a guardar aquí, en nume2, ¿estamos bien? Y luego, vamos a mostrar un mensaje que diga el, bueno, vamos a cambiar el cartelito para que se distinga, segundo número ingresado es, y aquí dice una variable, que es la variable nume, pero yo no quiero la variable nume, quiero la variable nume2, ahí está, esta segunda variable, y lo mostramos por unos cuantos segundos, y después si queremos ponemos este, borrar todo, aunque no es necesario eso tampoco, pero igual lo ponemos, ingrese el primer número, estaría en esta parte, esperar, está esperando que yo ingrese, por ejemplo, vamos a ingresar un 30, ese 30, quiero que me digan, ¿dónde se va a guardar? ¿en la variable nume o nume2? La primera respuesta, acuérdense que un algoritmo se ejecuta en forma secuencial, uno detrás de otro, entonces está aquí, estas respuestas, que sería el 30, se guarda en nume, bien, eso es lo primero, ejecutamos, ahí está, y luego dice, el número ingresado es 30, y ahora me dice, ingrese el segundo número, ¿dónde estaría? Aquí, en esta línea que ven aquí, ahora, ¿qué me pide? Que yo ingrese, está esperando que yo ingrese, bueno, yo voy a ingresar, no sé, ahora en 50, ¿dónde lo guardo el 50? En respuesta se va a guardar, fíjate que vale 30, cuando yo ingrese va a vale 50, 50 vale, dice el segundo número es 50, y está bien, porque acá hay 50, se asigna a nume2, y luego nume2 es la que se muestra, la variable se muestra aquí, ¿estamos bien? ¿Se entendió? Más o menos ya saben cómo pueden pedir datos y guardarlo en diferentes variables, no hay ningún problema, y respuesta sería, es la que guarda lo que yo ingreso por este campo blanco, ¿sí? Entonces, se guarda ese valor, y ese valor se lo asigna a una variable, que generalmente son distintas, o iguales, depende cómo lo planteen ustedes, también puedo usar la misma variable, ¿no? Por ejemplo, nume, y acá sería, ya no sería esta variable, sería la variable nume, ¿sí? Porque en esa variable estoy guardando, estoy utilizando una misma variable para guardar dos ingresos diferentes, ¿también se puede? Sí, perfecto, se puede, digamos, estamos reutilizando la variable, se llama eso, utilizar una misma variable para hacer prácticamente algo parecido, ingresa el primer número, por ejemplo, 30, seguro me va a mostrar, el ingreso es 30, por este mensaje, pero ahora dice, segundo número, ah, bueno, 50, el número es 50, y está perfecto, hace prácticamente lo mismo, ¿vieron? Pueden reutilizar una variable, ¿sí? No hay ningún problema. Ahora, por ejemplo, vamos a borrar todo esto, yo voy a copiar desde aquí hasta aquí, y duplicar esta parte, y la voy a poner acá abajo, y ahora yo voy a pedir, por ejemplo, ingrese no segundo número, sino que ingrese su nombre, el nombre de una persona, generalmente se pide, ¿viste? A veces ingrese el nombre del alumno, o sea, el nombre, por ejemplo, él me pide la tortuguita y me dice, che, Cristian, ingresa tu nombre, bueno, el nombre del alumno, y aquí se guardaría en la variable respuesta, ¿y dónde lo guardo? Bueno, no tengo una variable, por tanto voy a crear otra variable, que se va a llamar la variable nombre, perfecto, estamos de acuerdo, sí, ahí está, nombre, la voy a utilizar aquí, aquí establecer, seleccionamos nombre, esa respuesta, que sería el nombre de la persona, se va a guardar en la variable nombre, y aquí, y vamos a mostrar un cartelito, no sé, diciendo, el nombre, que ingresó, ingresó, es cuál variable, no sería la variable nombre, porque acuérdense que copiamos, sería la variable nombre, ahí está, perfecto, le pongamos por unos 4 segundos, sí, borramos esta variable número, lo puedes suprimir, y se desaparece, y listo, vamos a ejecutar este algoritmo, banderita, y empezamos, sí, ingrese primer número, vamos a acordarte un poquito, ingrese primer número, bueno, yo lo ingreso un 30, sí, mostró, el número ingresado es 30, vamos a poner un 50, ingresó 50, y está perfecto, es lo que habíamos hecho, pero yo dupliqué esto, y le pedí el nombre, ingrese el nombre de la luna, bueno, sí, y Cristian Ballester, sí, y bueno, ingrese mi nombre completo, y fíjate que aquí, la tortuguita me respondió, el nombre ingresado es Cristian Ballester, sí, no hay problema, digamos, sí, las variables pueden guardar, un solo tipo de dato, eso sí tienen que saber bien, sí, en mi canal hay un vídeo, donde explico los tipos de datos, digamos, está bien, si te das cuenta, en esta variable número, de qué tipo sería, de tipo entero, porque está guardando un número, sí, en la informática, tienen que tener en cuenta, que las variables, las cajitas, solamente están preparadas, para soportar un solo tipo de dato, digamos, o sea, por ejemplo, este valor es 30, que no, entonces vos decime, de qué tipo de dato, es la variable número, la variable número, sería un tipo de dato entero, porque este es un número entero, ahora, si el usuario, te hubiera ingresado una palabra, por ejemplo, no sé, Cris, bueno, Cris, Cris sería, está, bueno, vamos a hacer un poquito más grande esto, ahí está Cris, entonces, esta variable, ya sería de otro tipo, sería un tipo cadena, y eso lo tienen que ver, en el vídeo de tipo de datos, que está en mi canal, sí, esto es, una cadena, porque es un conjunto de caracteres, ¿estamos bien? Ahora, al que se llama carácter, al tipo de dato carácter, es el que es representado por uno solo, por ejemplo, fíjate cuánto, cuánto, cuánto marco aquí, hay un solo, si lo contás, hay uno solo, una C, entonces, por tanto, hay un solo lugar de memoria, se está ocupando un solo espacio, por tanto, si vos querés ingresar, si el usuario te ingresa una C, esta cajita, ¿de qué tipo es? Tiene que ser de tipo carácter, sí, esos son los tipos de datos, que existen en la informática, y también, por ejemplo, hay otro que es lógico, que es, por ejemplo, un verdadero, bueno, se hace más grande, sí, un verdadero, bueno, yo lo voy a poner con B, y esos son los tipos de datos, que está en mi canal, verdadero, si la, si el dato que te ingresa, es un verdadero, que diga verdadero, este valor, se guarda aquí, la cajita esta, ¿de qué tipo tiene que ser? Tiene que ser de tipo lógico, bien, ¿y qué más hay? Un tipo real, o sea, sería un 2,3, un número real, es un número que tiene coma, o partes fraccionarias, este un 2,3, entonces, la cajita esta, tiene que ser de un tipo, tiene que ser de tipo real, sí, y eso lo van a ver después, sí, bien, cada lenguaje tiene, prácticamente, su tipo de datos, o sea, los tipos de datos, son los mismos, pero solamente, que cambian en la forma, de pronunciarlo, o escribirlo, ¿cuál me olvido? sería entero, entero el solamente, que tiene parte entera, es real, el que tiene números con coma, y también un real, acuérdate, que puede incluir un entero, por ejemplo, puede ser 2,0, que prácticamente, también es un entero, ¿sí? los reales, incluyanlo en el entero, eso vean en el video, de tipo de datos, bien, eso es importante, que lo tienen que saber y estudiar, después, ¿qué más? bueno, de tipo, de tipo carácter, por ejemplo, puede ser, no sé, un numeral, que ocupa un solo espacio, sí, en memoria, ocupa un solo espacio, por tanto, esto para mí, puede representar un carácter, por ejemplo, también puede ser una arroba, también puede ser un carácter, una u, un carácter, porque solamente veo una, ¿sí? fíjense, un carácter solamente ocupa un solo espacio de memoria, o sea, una coma, también puede ser un carácter, ahora, lo que son cadenas, son de tipo, por ejemplo, RT, entonces, ya tiene más de un espacio, entonces, ya pasa a ser de tipo cadena, ¿estamos bien? esa es la diferencia entre carácter y cadena, carácter ocupa un solo espacio, cadena ocupa más de un espacio, ¿estamos bien? entonces, eso ya lo van a ver en la parte de tipo de datos, ¿sí? por tanto, este video era para, mostrarle cómo se ingresan los datos, y guardan en variables, ¿sí? después más adelante, acuérdense que cada variable tiene un solo tipo de datos, si la cajita es de tipo sandía, ¿qué vas a guardar ahí? una sandía, si hay tipo naranja, guardas naranja, nada más, no está permitido otro tipo de datos, pero eso lo van a ver más adelante, bien, sí, con esta parte ya terminamos todo, si no me olvido, acuérdense que esta variable, si vos la querés mostrar ahí, está perfecto, pero si no la queremos ver, tildas aquí, para que no se muestren en la ejecución de tu programa, bien chicos, con esto ya terminamos, bueno, suscríbanse a mi canal, ahí voy a estar subiendo los siguientes videos, espero les haya servido, y bueno, nos vemos en el siguiente video, que no se muestren en la ejecución, 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 y bueno, nos vemos en la ejecución, la ejecución,